Para 2019, las expectativas de crecimiento del PBI estuvieron entre 2,5 y 3%, y para 2020 y 2021, entre 3 y 3,6%. Para este año, los analistas económicos y las empresas no financieras mantuvieron su previsión de crecimiento en 2,5 y 3%, respectivamente. El sistema financiero lo redujo de 2,8 a 2,5%. Las expectativas de inflación para 2019 y los próximos dos años se encuentran entre 2,1 y 2,5% dentro del rango meta. Para este año, los analistas y el sistema financiero redujeron sus expectativas de inflación de 2,2% en agosto a 2,1% en septiembre, mientras que las empresas no financieras las redujeron de 2,4 a 2,3%. Por su parte, la mayoría de indicadores de expectativas empresariales mejoró en septiembre, manteniéndose en el tramo optimista. Las expectativas sobre la economía a tres meses subieron de 45 a 47 puntos y a 12 meses de 53 a 57 puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.